¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo en el cual vamos a comentar la despedida de Riquelme. Quiero comenzar diciendo que seguramente que hay mucha gente que me diga por qué comento esto o por qué tengo ganas de comentar esto. Chicos, da igual del equipo que seas, Riquelme es un jugador muy grande, ha sido un jugador muy grande. Están haciéndole una despedida, haciendo como un partido de amigos, básicamente, de gente que está retirada, gente que está en activo, creo recordar. Entonces vamos a escuchar un poco sus palabras porque es un momento bastante histórico. Y además me ha hecho reflexionar qué pasará cuando en el futuro, de aquí a unos años, Messi se retire. O sea, va a ser algo, una despedida la más grande de la historia, pero muy triste. O sea, he empezado a pensar en eso y me pongo triste. Vamos a ver qué dice Riquelme estas palabras y vamos a comentar alguna cosa de lo que sucedió ayer. Yo llegué en el 96 y tuve la suerte que el 10 de noviembre del 96 entré en una película. En la película más linda que le puede pasar a una persona. Yo soñaba desde chiquito ser futbolista. Cuando corría en Don Torcuato quería ser el Beto Márcico, Aradona, el Manteca Martín. El fútbol me ha dado todo en mi vida. Yo soñaba con comprar la casa para mi mamá. Pasaron muchas cosas durante mucho tiempo, pero he sido un afortunado porque me tocó jugar con el más grande que yo vi de chiquito, que fue Maradona. Vale, aquí se puso la remera, camiseta de Maradona, que yo dije, qué buen gesto en su despedida, que haga esto. Después pasó el tiempo, me fui poniendo más viejo y tuve la suerte de jugar con alguien que es increíblemente grande. No sé si es más grande que Maradona, no sé si es menos que Maradona. Vale, ha dicho esto, yo creo, pienso que Riquelme es de los que dicen, piensan que Maradona es el más grande de la historia. Yo, lo siento por meterme en este problema, en este lío, en este quilombo, pienso que Messi, tras este Mundial, para mí es el más grande de la historia. Y Maradona el segundo. Pero que la gente me perdone porque hay mucha gente que se enfada cada vez que digo eso. Hasta hace unos meses pensaba al revés incluso. Pero son los dos más grandes que yo vi en toda mi vida. Y eso es maravilloso de tenerlos de acá. Qué grande Messi. Perdonad chicos que ha habido una interrupción porque me he salido sin querer del vídeo, más o menos íbamos por aquí. Y eso es maravilloso de tenerlos de acá. Qué grande Messi, eh, como estaba diciendo, muy grande. Que yo de chiquito soñaba ser futbolista nada más. Que la vida me dio demasiado. Que yo no puedo recibir tanto cariño de todos ustedes. Mi papá me hizo bostero como todos ustedes. Sé que me voy a morir igual que ustedes, como todos los bosteros. Eso es maravilloso para mí. Cada día que me voy a dormir, solamente miro al espejo. Y le pido a Dios que podamos seguir teniendo esta relación, este respeto. Yo sin ustedes no podría vivir. ¡Wow! Ha habido conflictos, ha habido cosillas por detrás. Ya sabéis de qué estoy hablando. Bueno, tampoco voy a comentarlo mucho eso, yo creo. Por eso último que ha dicho, entiendo que él lo haya dicho, la verdad. Qué bueno Messi que haya ido a su fiesta, eh. Aquí tenemos otro vídeo, a ver cuál es. Vale, este chico se llama Adrio Michelena en TikTok, ¿vale? Lo he descubierto hace poco, estoy hablando con él, le estoy diciendo que me encanta lo que hace. Va a crecer mucho. Apuntar este nombre y apuntar este vídeo porque este chico de aquí va a crecer muchísimo. Y yo tengo un buen ojo para esto. Mirad qué buen vídeo ha hecho que quería mostrarlo. Es un poco polémico, pero quiero comentarlo porque me ha gustado. Bueno, quiero aclarar que hice otro vídeo con tres cosas positivas. En el primer lugar, lo más raro que me pareció a mí fue el canto de la 12. Ese canto extraño que dice, Messi me vas a tener que perdonar, pero Román es lo más grande que hay. Bueno, creo que es innecesario, ¿no? A esta altura, cantarle a Messi que no es lo más grande que hay. Por favor, ¿no? No había necesidad, o sea. ¿Qué opináis? Yo pienso que, bueno, es un cántico que se suele cantar mucho. No creo que sea en contra de Messi. No pasa nada por opinar contrario a mí o a Atrio, que es el chico que está haciendo esto, ¿vale? No pasa nada, pero quiero leeros en comentarios. No fueron todos los hinchas de boca, ¿eh? Lo quiero aclarar. Fue solamente la barra brava, pero lo quería marcar como un punto que a mí particularmente no me gustó. En segundo lugar, cuando se homenajeó a los campeones del mundo, al menos lo que se vio en la tele, antes de que arranque el partido, Messi, Scaloni y Paredes recibieron sus plaquetas. No habían recibido ni Di María ni Aymar. Y se armó una polémica bárbara en redes sociales. Bueno, cuando termina el partido, Riquelme termina homenajeando a Messi, a Paredes y a Di María, a los tres campeones del mundo. Pero el payasito Aymar, que fue parte del cuerpo técnico, al menos lo que se transmitió en la televisación, se quedó sin su plaqueta. En tercer lugar... Qué grande, Aymar. Las ausencias. Eso fue una pequeña manchita que estuvo esta fiesta, porque Riquelme, sin Palermo, sin Guillermo, no hubiera sido el Riquelme ganador que todos conocemos hoy en día. Es una pena que no hayan podido o no hayan querido estar. Cada uno sabrá la razón por la cual. Vale. ¿Por qué quería poner esto? Porque he visto el vídeo y yo había cosas que no sabía que he descubierto gracias a este vídeo. Muy buen vídeo. Que nadie lo critique, su opinión. Concuerdo con él en algunas cosas, en otras a lo mejor no tanto. Pero no sé. Yo, por ejemplo, el recuerdo que tengo de Riquelme es también del jugador del Villarreal, que no se os olvide que estuvieron creo que a punto de llegar a la final de la Champions. Estaban en semifinal cuando cayeron, creo que por penales. Qué gran momento ese para el Villarreal con Riquelme a la cabeza. Que le ha hecho un homenaje también el Villarreal a la Riquelme. Y vamos a ver lo último, que quería enseñar una cosa así último. Y también os voy a decir que, os voy a comentar esto ahora, ¿vale? Os voy a decir que yo cuando vuelva a Argentina voy a intentar ir al estadio de Boca. Yo sabéis, no lo escondo, sé que va a haber muchas críticas en comentarios. Os conozco por orgullo, tanto los de River como los de Boca. Yo sabéis que soy de River. No tengo ningún problema en este vídeo que es de Boca decirlo. Porque yo tengo respeto por Riquelme, por Boca. Quiero ir al estadio de Boca. Y a los que me decís que, como eres de River y no quieres ver el estadio de Boca, eso es falso. Quiero estar allí, quiero verlo, quiero vivirlo. Porque yo amo el fútbol, a mí me encanta y no he nacido con esa rivalidad en la cabeza. River-Boca como los que habéis nacido en Argentina. Entonces, ya adelanto que voy a ir al estadio de Boca. Quiero verlo, quiero ver un partido, quiero ver qué es lo que se siente. Que todo el mundo habla maravillas de ese estadio. Y los de River, que tampoco me critiquen. Porque más contenido de River que yo no hace nadie en redes sociales casi. ¿Vale? Así que, por favor, que nadie me critique. ¿Vale? Dicho eso, como me gusta meterme en polémicas en este vídeo. Vamos a comentar esto. Messi ha subido esto a Instagram. Vamos a ver si soy capaz de pasar de uno a otro. Vale. Dos noches espectaculares. Gracias por invitarme, Maxi y Román. La pasé muy, muy bien. Y muchas gracias a toda la gente por el cariño. Messi es una persona que no suele subir mucho a su Instagram. Ni en historias, ni en su feed. Que esto es su feed, ¿vale? Esto es lo que se queda para siempre. Y en apenas una hora tuvo muchísimos likes. O sea, la gente está enamorada del Instagram de este jugador de Messi, ¿no? Y eso que apenas sube casi cosas. Y fíjate que lo veo tan contento. Esa cara que tiene Messi ahí es de estar súper contento. Al lado de dos amigos suyos. Al lado de Riquelme se le nota que está feliz. No sé si ha sido porque mantiene la ilusión de tener un Mundial. De que posiblemente este año también gane el Balón de Oro. Se le nota a Messi esa cara, ¿no? De felicidad que no siempre se le nota. No siempre se la he visto yo. Conozco yo muy bien a Messi. Soy español. Y de Real Madrid, ¿no? Lo he tenido en contra, ¿no? En el Barcelona. Sé la cara de Messi. Y la que tiene el peso lleno es esta. Esta es otra diferente. Aquí tenemos otra. Que bueno, también Maxi. Tengo muy buenos recuerdos de Maxi. Esta de aquí, que se le ve totalmente contento y la ha querido subir él. La ha elegido él y la ha subido él. Bueno, o su equipo, ¿no? Pero seguro que la ha elegido Messi. Y esta, quería despedir el vídeo con esta. Porque quiero haceros una pregunta. ¿Qué se dice en Argentina con respecto a la siguiente Copa América o al siguiente Mundial? ¿Qué se dice en Argentina con respecto a Messi? ¿Se quiere retirar? ¿Creéis que jugará el siguiente Mundial? ¿Qué es lo que se dice? Aquí en España se dice que puede que llegue al siguiente Mundial. Sé que es una locura. Sé que tendrá creo que 40 años o una cosa así. Ojalá, ¿eh? Ojalá. Sinceramente, ojalá. Bueno, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Que lo hayáis disfrutado conmigo. Da igual de qué equipo seas. Enrique el Mesón Grande. Y quería hacer este vídeo reaccionando un poco a sus palabras. Que son bastante bonitas. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Chao. Chau. 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 Chau.